Ana y Voz, contacto directo en tu radio. 9 de la mañana, 38 minutos. La actual temperatura es 18 grados, en la humedad del 100%. Las visibilidades reducidas por neblinas a un kilómetro. Yo no voy a permitir que me digan que esta música va de acorde con el entrevistado que voy a tener ahora, porque va de acorde a su edad. Yo no les puedo permitir a ustedes... Ah, ¿se dijeron? Sí, sí. Que me hagan pelear con un amigo por una música que le ponen. No sé quién es, pero... Voy a hablar con Tato Mindurri. ¿Se habrá enamorado en el sur? No, no, porque dicen que era la música que él escuchaba. No. Tato, ¿cómo estás, querido? Hola, buen día, Danilo y buen día a todo el equipo. Yo no puedo permitir esta falta de respeto hacia mis amigos, sobre todo. ¿Por qué? No, porque me dicen recién del otro lado, dice, esta es la música que escuchaba Tato. No sé cuál era. A ver, escuchá. Esos eran los últimos años que salía solo, Danilo. Yo traté de defenderte, pero vos mismo te mandaste de frente. Aldo y los pasteles verdes es cuando empezábamos a salir. Que te dé una idea. Retro, retro. Que cantaban hipocresía, ¿no? Esa era la canción. Sí, sí. Me emocioné, Danilo, cuando cancés. Escuchá. Un saludo ahí al sonidista. No, no, no. Esto es una cosa increíble. Bueno, pero te hemos hecho rememorar un poco tu infancia. Sí, sí. Lo bueno es que es sincero. Que es sincero. A los 54, Danilo. Claro, por supuesto. Ahí estamos. Exacto. Bueno, Tato, ayer una reunión, que yo decía esta mañana cuando lo adelantaba aquí, fue una reunión que se puede calificar de positiva. Digo porque creo que era un poco lo que hablábamos el día lunes. Estuvieron presentes padres, alumnos, directivos. Y me parece que también era un poco lo que se buscaba, ¿no? Que entre todos los actores de esta fiesta de la primavera, no a ver quién tiene la mayor o menor responsabilidad, sino que sea un trabajo en conjunto, ¿no? No, no, vos lo resumiste, Danilo. Era hacer una reunión con todos los que formamos parte de esta fiesta. Que los padres, la mayoría de los que estuvieron presentes, por no decirte todo, son los que se preocupan y se ocupan porque estuvieron y fue muy positiva porque aportaron desde su lado, desde su conocimiento y desde su visión, más que nada, y lo que piensan de la fiesta. También aportaron los chicos, que son los protagonistas principales de esto, que de hecho son los chicos los que hacen la fiesta. Los directivos, que también hacen, tienen un aporte importantísimo. Hablo con, cuando digo directivos, son los establecimientos educativos. Y, por supuesto, lo que pensamos desde nuestra área, desde el municipio también, donde nosotros le dijimos la inquietud que tenemos de cambiar el formato de la fiesta, porque se le iba a dar prioridad a lo que es seguridad, ¿no? Entonces, se estaba evaluando hasta el formato de la fiesta, ¿no? Claro. Estamos en, estamos en el mes de mayo, estamos, una de las ideas es hacerla en septiembre, para achicar un poco los tiempos también, y donde cambiar el formato tampoco está mal y todavía estamos a tiempo de poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero es una determinación... En el formato, digo, ¿cuál sería hoy el punto de mayor discusión? ¿El tema de los premios? No, no, no. No, el tema de premios no entra ni en discusión. Es más, vos le preguntás a los chicos cuál fue el premio del año pasado y no se acuerdan. El formato es hacer una semana de la juventud, donde uno de los cambios que puede ser, ¿no? Hacer una semana de la juventud, donde formen parte todos en distintos, con distintos momentos, desde jardín, escuelas primarias y secundarias, y hacer una fiesta central con una elección de reina y unas batucadas para cerrar. Porque consideramos que, y esto en lo personal, ¿no? Que por ahí las carrozas sabemos que son muy importantes, que los chicos entran al colegio secundario pensando en hacer su carroza, pero me parece que ahora lo que superó es la seguridad de esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos que evaluar, tenemos que poner todo en la bolsa, por así decirlo, y sacar las conclusiones y tomar una determinación, ¿no? Tato, ¿y las carrozas desaparecerían, digamos, del evento? Sí, sí. Esta es una de las ideas, uno de los formatos, y la otra es seguir para adelante con reglas de convivencia más estrictas, más estrictas, donde todos vamos a formar parte, donde se le pondrá un determinado horario para abrir y para cerrar los galpones, donde se le pondrá también esas reglas, dentro de esas reglas de convivencia, las que sobrepasen estos límites tendrán un castigo, por así decirlo, ¿no? Bueno, y el año pasado, hasta 15 días antes de las fiestas, esas reglas de convivencia se llevaron bastante, la pudieron sostener. Después, ya ha llegado el momento de la fiesta, se genera una adrenalina extra que complica muchísimo esta convivencia, ¿no? Así que, bueno, pero tenemos que ser inteligentes y sacar todas las conclusiones, poner en la balanza y tomar una determinación. Nosotros le dijimos que en el cabo de 10 días íbamos a hacer una próxima reunión en donde íbamos a tomar la determinación y hacérselo saber, ¿no? ¿Qué responsabilidad ha asumido, por ejemplo, los directivos de los colegios? No, la mejor, Danilo. Ayer nosotros le pedimos y ellos vienen charlando con los chicos, cada uno con sus cursos, sobre estos hechos y sobre lo que es en sí la fiesta de la primavera. Los directivos, la verdad que hemos tenido el mayor de los apoyos en ese sentido, no hemos tenido mayormente problemas, ¿no? ¿Tato y los padres? Los padres escucharon y, Danilo, yo lo que creo, nosotros hacemos una reunión con tres o cuatro padres por una cuestión de que no tenemos un espacio y creo que se desmadran si van todos los padres, pero realmente, realmente los padres que van son los que se preocupan y ocupan. Ellos tendrían que ser los voceros de transmitírselo al resto, pero consideramos que realmente tendrían que estar todos, ¿no? Sí, porque la verdad que siempre terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero, Danilo, es una determinación a tomar. Yo creo que... y estamos lejos todavía de la fiesta. Ahora, yo... Y hemos tenido unos inconvenientes importantes. Yo te escuchaba recién en tu relato y digo, me estaba imaginando... ¿En estos momentos los chicos sabrán que bajo sus actitudes y sus actos hoy está la responsabilidad de que tal vez de aquí en más o a futuro la fiesta de la primavera pierda, por ejemplo, la posibilidad de exhibir sus carrozas? ¿Saben que por sus actos, digo, van a terminar pagando ellos y las generaciones que vengan? Yo creo que no miden esas consecuencias. No, no, Danilo. Y te repito, siempre dentro de los grupos hay chicos que no toman conciencia de lo que vos dijiste y otros que sí van a hacer la carroza porque fue su pasión, es su manera de sentir parte del colegio secundario, tiene que ver con el grupo y todos los valores que esta fiesta genera, ¿no? Pero cuando vos pones todo en la balanza hay que tomar una determinación, Danilo. Y está lo otro también. Cuando vos pones y haces un reglamento tenés que ser lo más coherente posible. Cuando, por ejemplo, llegás al mes de agosto y tuviste un inconveniente y tenés que descalificar una carroza, es complicado también, ¿no? Porque en el medio hay mucho dinero, mucho dinero, porque tienen alquiler de galpones, tienen los trajes, la vestimenta, la iluminación, es mucho, es mucho dinero y por eso descalificar una carroza un mes antes de un evento también es complicado. O sea que hay que poner todo en la balanza, pero hago hincapié en esto y hay que tomar una determinación, Danilo. Ojalá que en estos 10 días, en estos 10 días, te sorprendan y no sorprendan al resto de la población que lo que no queremos es perder la fiesta de la primavera. Hacen una fiesta increíble, Danilo, una fiesta increíble, increíble. De hecho, cuando venía jurado de afuera, todos se fueron asombrados con la fiesta que hacían con las ganas, con la fuerza, con la calidad y también se iban un poco impactados cuando terminaba la fiesta, ¿entendés? Esa adrenalina que generan los chicos, esa determinación cuando se les da el veredicto del jurado que algunos salen llorando y otros salen tirando cosas, eso también los ponía muy mal, pero en sí las fiestas hacen una fiesta increíble y año a año se van superando, Danilo. Te dejo un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. No, te pido mil disculpas, estaba medio complicado, Danilo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, ¿eh? La palabra de Osvaldo Mindurri hablando con nosotros, insisto, a los chicos fundamentalmente, reflexionen y piensen que en sus manos está la continuidad de alguna manera de la fiesta de la primavera porque son sus mismos actos los que los han llevado a que hoy se esté debatiendo sobre esto y donde no puede ser una condición el hecho de generarse esta controversia de si la fiesta sí, la fiesta no. La fiesta no la podemos perder. Es un evento sumamente importante para Varadero. Y repito, por un grupo minúsculo no pueden pagar el resto. Pero también hay una responsabilidad que se debe asumir, tanto de padres como de alumnos. Y sin dudas son ustedes los únicos que pueden cambiar estas actitudes, demostrar que se puede y que la fiesta tenga su continuidad. Porque va a ser muy triste saber de que se va a cambiar un formato, que la gente no va a ver pasar ni siquiera y no van a tener la posibilidad a aquellas generaciones que vengan en poder confeccionar su carroza. Se trata de una tradición de años, de años, de generaciones, tal vez de expectativa de aquellos que recién ingresan al secundario y que con tantas ansias esperan llegar a ese momento tan esperado por generaciones amplias a lo largo de la historia de las carrozas. Gracias. 9.50 minutos.